Estoy llorando por ti Mentir eso no es así ¿Por qué tú me haces sufrir? Mentir eso no es así Mi llanto te habla de mí Mentir eso no es así No puedo vivir así Mentir eso no es así Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño 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 Estoy desesperado, mi amor ya no me quiere, me siento abandonado Llorando sus quereres, no voy a ningún lado Porque estoy destrozado y desesperanzado Me pongo a llorar Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño 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 Estoy llorando por ti Mentir eso no es así Porque tu me haces sufrir Mentir eso no es así Mi llanto te habla de mi Mentir eso no es así Estoy desesperado, mi amor ya no te quiere, me siento abandonado Llorando sus quereres, no voy a ningún lado Porque estoy destrozado y desesperanzado Me pongo a llorar Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño 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 Gracias.